Efectivamente, ya estamos en la distribución de los padrones generales para las elecciones del 25 de octubre y la elección de eventual segunda vuelta del 22 de noviembre. En este sentido, cabe aclarar que son los mismos padrones, tal como lo establece el Código Electoral Nacional, que en las elecciones primarias abiertas y simultáneas obligatorias de 9 de agosto. Es decir, que las personas que figuraban en padrón en agosto son las mismas y no se puede agregar a nadie. En lo que establece la ley es que respecto a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y la elección general es que se utiliza el mismo padrón, son las mismas autoridades de mesa, son los mismos locales donde funcionan las mesas receptores de sufragio. No obstante, la ciudadanía, si quiere consultar la mesa y el lugar donde vota, a pesar de que es la misma que de agosto, lo puede hacer en la Secretaría Electoral, lo puede hacer por internet, a través de la página web, en la página www.elecciones.gov.ar o www.padrones.gov.ar. Allí, introduciendo el número de documentos, se les indica la mesa y el lugar donde debe emitir el sufragio en la próxima elección general del 25 de octubre. ¿Pero para quienes no puedan elegir a quienes en esta oportunidad se encuentren aceptados para emitir el sufragio? Bueno, como en toda elección, esta es una elección general, es un derecho y una obligación emitir el sufragio. Hay que tener en cuenta que la obligación es de los electores desde 18 años hasta los 70 años. Es decir, que es un derecho y una obligación. Es facultativo los que tienen 16, 17 años hasta el mismo día de la elección. Esos ciudadanos que cumplen 16, 17 años hasta el mismo día del 25 de octubre ya figuran en padrón, pero el voto es facultativo. Y los mayores de 70 años tienen el derecho, pero no la obligación de emitir el sufragio. Es decir, que es una obligación entre 18 y 70 años. ¿Qué pasa, doctor, si en este caso alguien no va a sufragar? ¿Cuánto es la multa? Bueno, la multa es de 50 pesos, pero hay que tener en cuenta que si no ha emitido el sufragio ni lo ha justificado en la elección anterior, por ejemplo, la elección PASO ya sería 100 pesos. ¿Hay un importante número de personas que no han votado? Bueno, la última elección ha sido el porcentaje más bajo. Es decir, hemos estado el 11,5% por el porcentaje histórico de La Rioja, por lo menos desde el año 1993, que estoy a cargo de la Secretaría Electoral, ha sido el más bajo, sí, en una elección general. Doctor, ahora, un poco para informar a la gente, en estas elecciones, ¿qué autoridades se eligen? Y también se habla, por allí al menos mediáticamente está muy instalado, de la posibilidad de que exista una segunda vuelta. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué será? Bueno, efectivamente, es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro los ciudadanos de La Rioja? Allí vamos, es decir, nosotros vamos a encontrar una boleta para elegir presidente, vicepresidente de la nación, parlamentario del Mercosur a nivel nacional, 19 candidatos titulares, 19 suplentes, diputados nacionales y Parlasur regional. Es decir, un candidato titular y dos suplentes por Parlasur regional. Ya han oficializado lista de candidatos para elegir presidente y vice y Parlasur nacional, seis agrupaciones políticas y, en el caso del distrito de La Rioja, a nivel distrital para diputados nacionales y Parlasur regionales, cuatro agrupaciones políticas. Esto teniendo en cuenta el resultado de las primarias de 9 de agosto y quedaron en el camino aquellos que no han obtenido el 1,5% de los votos válidos y que han sido emitidos en la elección primaria. A nivel nacional, para la candidatura de presidente y vicepresidente de la nación y Parlasur, distrito nacional, participan seis agrupaciones, la 131, que es el Frente para la Victoria, 132 Progresistas, 133 Alianza Compromiso Federal, 135 Cambiemos, 137 Frente de Izquierda y de los Trabajadores y, por último, la Alianza Una, unido por una nueva alternativa. A nivel distrital, distrito de La Rioja, solamente participan cuatro agrupaciones políticas. El Partido Comunista, que presenta candidatos para diputados nacionales y Parlasur regionales, Partido Es Posible, Frente para la Victoria y la Alianza Cambiemos. Es decir, si ustedes recuerdan, en la elección primaria participaron siete agrupaciones políticas. Quedaron tres en el camino por no obtener el piso del 1,5% de los votos valios. Por lo tanto, solamente va a haber cuatro listas para elegir candidato a diputado nacional y Parlasur regionales. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo se da? ¿Qué situación se tiene que dar para que exista segunda vuelta? Bueno, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, se proclama automáticamente presidente y vice en primera vuelta si alguna de las fórmulas obtiene el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Esa es una hipótesis. Y no interesa la diferencia con la fórmula que le sigue. Y la otra es que obtenga el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos y además le saque una diferencia de 10 puntos porcentual con la fórmula que le sigue. Es decir, en esta segunda hipótesis tienen que dar dos condiciones. Que obtenga el 40% y además le saque una diferencia de 10 puntos a la fórmula que viene en segundo lugar. Esto se es sobre los votos afirmativos válidamente emitidos. Es decir, los votos positivos se excluyen para el cómputo del porcentaje los votos en blanco y los votos nulos. Gracias.